Mi nombre es José Antonio Castillo, soy coordinador de la Red Fruitsan, que es financiada por el programa CITED. Estamos aquí en San Pedro para tener un curso sobre monilia y los daños que causa esta enfermedad en la producción de durazno. Yo soy María Mitidieri y trabajo en la sección fitopatología de la Estación Experimental de INTA San Pedro, junto con otros compañeros de la Estación Experimental participo en esta Red CITED, que es un programa de interacción entre especialistas en protección vegetal, donde participamos distintos países de Latinoamérica. Y este año surgió la inquietud desde un colega chileno de venir a San Pedro a ver Poderumbre Morena. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y terminamos organizando un curso para que profesionales de distintos puntos de Latinoamérica y también de nuestro país se interioricen un poco más en conocimientos sobre esta enfermedad. La enfermedad de Molinia es una enfermedad muy importante, especialmente en los países del cono sur del continente americano. Y por esta razón queremos afrontar y luchar contra la enfermedad y evitar las pérdidas que esta ocasiona. Esta enfermedad la causan en nuestro país dos hongos, Molinia Frustífala y Molinia Laksa, de los cuales uno ahora es cuarentenario para la Unión Europea. En nuestra Estación Experimental se ha trabajado durante años en el control de esta enfermedad por las características de nuestro clima y tenemos mucha experiencia en el manejo. Por eso que somos anfitriones de esta reunión. Si bien en nuestra zona es complicado obtener duraznos de calidad, por esta misma razón de la presencia de esta enfermedad, sí hace que tanto los investigadores de la experimental como los asesores de la actividad privada tienen mucho conocimiento en el manejo. Mi nombre es Giovanna Plata y trabajo en la población de Roinco, vengo de Bolivia. Bueno, nosotros de los nueve departamentos que producimos duraznos en Bolivia, solo seis son los que producen. La principal zona es Cochabamba, de donde yo vengo, y es una producción netamente familiar, se puede decir. Toda la producción es para mercado nacional, no tenemos rendimientos muy altos y en estos últimos años la producción ha sido afectada por el cambio climático, principalmente las heladas. Mi nombre es Rodrigo Herrera, pertenezco a la Universidad de Chile, soy ingeniero agrónomo fitopatólogo, trabajo en el departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas. La producción de duraznos se concentra a partir de la zona central, digamos, desde Coquimbo hasta el Valle del Maule, hasta la región del Maule. Principalmente Chile es un país exportador, digamos, por lo tanto la interacción que podemos rescatar de la experiencia de los países con monilínea fructícola es bastante importante para nosotros debido a que nosotros hace muy poco que pudimos rescatar, que podemos encontrar, hemos dicho, que se detectó la presencia de monilínea fructícola, siendo poquera cuarentenaria, y en los dos últimos años ha provocado pérdidas importantes en los productores, digamos, hasta un 50% de pérdidas. Y bueno, se está manejando de manera de poder disminuir la incidencia y la pérdida de producción. Yo soy la ingeniera Mariela Carmen Rodríguez, pertenezco a la INTA de Mendoza, ubicada en Luján de Cuyo. Nosotros trabajamos ahí con frutales de carozo. En Mendoza, siendo que es la principal productora de frutales de carozo, no se ha hecho mucho hasta el momento. Y lo que se quiere hacer es investigar qué especies de monilíes hay presentes, en qué cantidad, qué distribución tiene, ver cómo disminuirla en la postcosecha. Y, bueno, y eso, y ver el panorama internacional también como en otros lados, cómo hacer las certificaciones para exportar. Bueno, mi nombre es Augusto Frías Calvo, soy ingeniero agrónomo, trabajo en CENASA, dentro de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, y bueno, dentro de esta, en la Dirección de Certificación Fitosanitaria. Vengo a contar un poco en estas jornadas sobre el programa de certificación de pruno fresco a Unión Europea. Bueno, es un programa que incluye la inscripción de productores y empacadores, la apertura de registros, la planificación de prácticas culturales y tratamientos sanitarios con productos aprobados por CENASA, a fin de de tratar de controlar los envíos que van desde Argentina con destino de la Unión Europea, para que vayan libres de monilínea, que es la plaga que regulan ellos. Bueno, mi nombre es Juliano, soy del Brasil, más específicamente de Pelotas, del Rio Grande del Sur, y trabajo en la Embrapa Clima Temperado, donde realizamos pesquisas con pesceguero, durasmo. Durasmo, más específicamente en la región sur del Brasil, es una cultura de mucha importancia, como fuente de renda para inúmeras familias, y más específicamente en la región donde yo vengo, en la región sur del Brasil, es importante para la industria, la producción de conservas y tratados. La Poderumbre Morena es la enfermedad más grave del Brasil, hoy principalmente en la región del sur del país, donde las condiciones ambientales son favorables a esta enfermedad, y ocasiona perdas muy grandes en la producción. Y esta parcería, esta colaboración con la red de pesquisas de otros países como Argentina, Uruguay, está siendo muy importante para que possamos establecer medidas sanitarias, medidas de control y manejo eficientes para combater el sur del país. Mi nombre es Pedro Mondino, yo soy docente de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Fistopatología de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Mi especialidad ha sido siempre la investigación en la docencia, en temas que tienen que ver con el manejo integrado de enfermedades y plagas de frutales de oja caduca. Y bueno, estoy por aquí, precisamente, por una de las enfermedades más importantes que afecta al duraznero, que es la monelínea frutícola. La producción de duraznos en Uruguay es una producción netamente familiar, la mayoría de los agricultores tienen entre 5 y 10 hectáreas, su destino es el mercado interno, y bueno, esta enfermedad está muy favorecida por las condiciones de clima húmedo que hay en el país. La Red Food Sun, que trata de estudiar y de interactuar entre los científicos que estudian y trabajan con enfermedades de árboles frutales, de carozo, tenemos actividades en los siguientes años para poder luchar contra esta enfermedad. Por ejemplo, cursos, capacitaciones, pasantías, generación de ideas para hacer propuestas para proyectos. Entonces, la idea es interactuar entre los científicos que están trabajando en esta área y de tal manera de poder ayudar a los países que intervienen en esta red para poder combatir esta enfermedad. Conocer las experiencias de manejo, de productos químicos y de diagnósticos, tanto tradicionales como moleculares, para poder realizar un buen manejo de la enfermedad. Lo que sí nos gustaría es poder identificar, sabemos que están presentes tres especies diferentes y con este curso queremos poder identificar y mejorar las técnicas de manejo para que así cada agricultor tenga mejor rendimiento. Es por eso que estamos aquí en esta reunión, intercambiando entre colegas de diferentes países, bueno, nuestros humildes conocimientos acerca de esto y tratar de, entre todos, avanzar un poco más en lo que tiene que ver con el manejo de mole-linas frutícolas duras. Alrededor de 40 personas se hicieron presentes, investigadores de Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. En Argentina también participamos investigadores de INTA, docentes de universidades, profesionales del SENASA, que ahora están muy interesados en esta problemática porque tienen que ocuparse, y asesores de la actividad privada que se han acercado y también tenemos presencia de algunos productores. Bueno, lo que hicimos fue dividir los temas en el primer día, conocer la importancia de la enfermedad en distintos países de la red, mañana vamos a hablar del manejo de la misma y el tercer día vamos a hablar de algunos temas que nos convocan como para seguir haciendo trabajo de investigación en conjunto. El curso está siendo excelente, un intercambio de ideas, esto facilita también las nuevas pesquisas en esta área, estoy aprendiendo bastante cosas y también espero poder contribuir un poco con el conocimiento para poder desarrollar cada vez más la cultura duras. ¡Gracias!